Música Mucha gente escribiendo, gracias que están escribiendo desde Estados Unidos, de varios lugares de Estados Unidos, gente que está en Europa. Muchísimas gracias, me decía alguien, miren en España se usa el echar el papel en el inodoro. Sí, aquí no tanto, creo que tiene que ver además con la fuerza en que hay algunos baños, por ejemplo en lugares, que ahorra agua y llevan una fuerza distinta. Un día lo podemos hablar con un experto porque yo no gobierno esa área. Entonces, tomando en cuenta eso, voy a pasar al siguiente tema, miren, se comunicaba una joven con una situación muy peculiar que yo creo que ocurre con mucha gente. ¿Quiénes de ustedes alguna vez han recibido una llamada para hacerle oferta de cualquier tipo? Ofertas bancarias, de que usted puede tener una tarjeta de crédito de mayor cantidad, de que le aprobaron una tarjeta de crédito en unos dineros que usted jamás ha pensado que lo van a aprobar, de que tiene un préstamo preaprobado para que usted vaya, un préstamo de consumo. Como generalmente son los préstamos de mayor costo, los préstamos como el de la tarjeta de crédito, que es el que se enreda en una tarjeta de crédito, ya usted sabe, es un dineral el que tiene que pagar. Pero también las empresas telefónicas ofertan cambios de planes, tú tienes un plan y te llaman que tienen un plan mejor para ti, todos los días tienen un plan mejor para ti. Te dicen, mira, nosotros tenemos un plan que ahora le va a incluir tal y tal y tal y tal y tal y tal y te comienzan y tú te vuelves loco con tantos datos juntos. Te dicen, al final lo que tú escuchaste es que es una maravilla, que eso es la octava maravilla, que eso es una cosa preciosa, que tú no sabes bien los datos que te dieron, no sabes de qué significa la memoria, no sabes lo que significa los enlaces que se están diciendo, no entiendes, pero el tipo te lo está diciendo con un entusiasmo, como si con eso te estuviera diciendo, te salvaste, esto tú no lo puedes negar, esto tú no puedes rehusarte. Y tú le dices, mira, estoy ocupada, tratas decentemente, como hace la gente, ¿no? Que uno, digamos que por cortesía, ya cogiste la llamada, a veces tú coges una llamada, no coger este número, tú lo grabas así en tus teléfonos, yo no sé si ustedes han hecho eso, pero tú lo identificas y le dices, esto lo dice plagoso, por ejemplo, y usted cuando ya entra y le dice plagoso, ay no, no, eso es oferta, y ya lo tienes ahí identificado. Pero, si caíste en la trampa, cogiste la llamada y comienza, y ahora tienen a unas personas que son extranjeros, te llaman desde México, te llaman desde Guatemala, te llaman, mire señora que usted es la bendición, nosotros hemos escogido y tú quieres ir, no te das chance de respirar, porque están hechos para no respirar, es así, pitipum, 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 y no te dejan respirar, entonces tú, bueno, no, gracias, mire, en realidad yo no quiero, mire que está el banco, no, no, por favor, y te llaman una y otra vez del mismo banco, te llaman una y otra vez de la misma telefónica, y ya usted siente como que tú tienes una obligación, te acosan, eso es un acoso. Y realmente, hay gente que se le hace difícil salvarse de eso, sobre todo a las personas más vulnerables, más vulnerables. ¿Qué pasó? Una señora, sus hijos le dieron un teléfono, prepago, ¿no?, 84 años tiene la señora, y le dieron un telefonito, le dijeron, mire mamá, para poderla llamar, le ponen 100 pesos a la tarjeta para que la señora algún día llame a un hijo, pero básicamente es para los hijos llamar y monitorear a la señora, ella recibió una llamada de una telefónica, una gente que le dijo que mire que le tengo un plan, que usted para que cambie de plan, porque la señora decía que no, el teléfono, lamentablemente estaba nombre de la señora, no que yo no quiero, que yo no entiendo, pero mire señora, y le dieron vuelta, vuelta, vuelta a una señora de 84 años, ella le dijo que sí, bueno, sí, póngame el plan, entonces los hijos ignoraban que la madre tuviera un plan, ellos creían que su mamá estaba con la tarjeta de lo que ellos le pagan, ¿no?, y ellos ignoraban el plan, hasta que se enteraron que llega una cuenta a la casa, ya después de meses, pues la señora se le olvidan las cosas y todo, después de meses le llega la factura, y los hijos ahora no quieren pagar, porque de verdad fue abusivo, y yo les diría, bueno, vayan a un tribunal, vayan a un tribunal, y esa manera de ofertar que probablemente establezca un precedente, va a tomarse su tiempo, porque todos los procesos toman tiempo, ellos pudieran ir acompañados de alguien a un tribunal, y llegar al constitucional, y cuando se le ofrece este tipo de servicio a personas vulnerables, por la vía telefónica, sin una constancia posterior, pues debería considerarse abusivo, pero ese no es el problema, el problema es que a la señora ahora le han puesto cobro compulsivo a través del teléfono, entonces la llaman, a cada rato le están llamando, señora que usted tiene una deuda de qué sé yo cuántos mil pesos, que si usted no paga, usted va a ir a la justicia, y la señora está con angustia, se siente acosada, está temerosa y todo, la hija me llamó y me dijo, mira, yo podría cambiar el teléfono de la mamá, que yo creo que va a ser la opción, ella me dijo, a mí, que mi mamá está en Cicla, ¿qué importa? Mi mamá hace negocio con alguien, o sea, ustedes le hicieron un plan, y ustedes la mandaron a Cicla, y le daña su historial de crédito, pero ustedes no están mirando a una señora de 84 años que no tiene un peso, o sea, ya, me la mandaron a Cicla, perfecto, y después de eso, ¿qué? Pero ahora ustedes me acosan a mamá, y ella dice, bueno, yo podría comprar otro teléfono, quito eso y que ellos se revienten con Cicla, porque no me importa, decía la hija, que consiguió mi número, pero ella no quiere, ella quiere que los derechos de su madre sean respetados, ella quiere que no la molesten más, y ella quiere iniciar un proceso, entonces me llamaba para preguntarme, eso me obligó a llamar a Altagracia Paulino, y yo le dije, mira, Altagracia, que dirige Ompeco, Altagracia fue directora de Proconsumidor, y es alguien que ha trabajado durante muchos años en materia de derechos de los consumidores, ha formado una institución que ahora, me decía Altagracia, uno de los problemas que tiene es reivindicar problemas, por ejemplo, tener un espacio de defensoría con abogados que sean competentes, y decir, mira, nosotros estamos al servicio tuyo, lo mismo puede hacer Proconsumidor, que tiene, para que usted ponga sus quejas, pero cuando se trata de servicios telefónicos, no es a Proconsumidor, usted va a Indotel, a un órgano especializado de Indotel, donde usted pone la quea, lo mismo que si se trata de servicio energético, usted va a un órgano especializado de la superintendencia de electricidad, y lo mismo pasa con el sector bancario, que la superintendencia de bancos tiene a pro usuario, que mismo está pro usuario, y usted dice, mira, yo tuve este problema con determinado banco, o sea, que le toca a esa hija ahora ir a Indotel, ella va a buscar asistencia del equipo de Altagracia Paulino, con sus abogados, que quizás acojan el caso, y van a ir a discutir, primero, lo que pasó, como para que la doña se enganchara con una oferta maravillosa, que la convencieron, y la señora no tiene, ni siquiera la capacidad de elegir, 84 años, lo que pasa es que eso ya es discutible, después, si alguien a los 84 años puede decidir o no, pero es una señora que no trabaja, que depende absolutamente de sus hijos, que se le olvidan las cosas, que tiene los achaques propios de su edad, y que alguien por teléfono la puso en un estado de desesperación hasta que ella, para que ya salir de eso, dijo sí. Entonces ahora le dicen sí, pero que ella lo aprobó. Ella dijo sí. Sería interesante, por ejemplo, pedir el acceso a la grabación telefónica de esa conversación. O sea, que la entidad que hizo eso, pues son compañías que no es de la telefónica que te están llamando, son empresas que se forman y disponen de tus datos. Es decir, los datos tuyos se los dan, y verifican tu estado de cuenta, verifican si usted no tiene problemas, si usted no tiene deudas, y te llaman para que te complique la existencia, porque básicamente se trata de eso. Entonces ella piensa ahí, pero yo a raíz de eso, y Altagracia me lo decía, los cobros compulsivos a través del teléfono no tienen sus normas. Indotel dio una resolución, hace ya algunos años busqué esta resolución, señor director, para mostrarla, y de hecho ustedes pueden buscar cobros compulsivos en República Dominicana, y van a encontrar, o cobro a través del teléfono. Esta es una de las resoluciones de Indotel. Y vamos a subir hacia arriba, nada más para que lo vean. Es por orientación. Este es un documento PDF, está en la página de Indotel, y ustedes lo pueden leer. Por ejemplo, ¿qué hacían algunas instituciones aquí? Hace algunos años ya esas denuncias han cesado, y quiero pensar que si han cesado es porque ya no se registran. Que usted debía un dinero, y comenzaban a llamar a la empresa donde usted trabaja, en cobro compulsivo. O sea, usted trabaja aquí en Teleradio América, usted debe un dinero por unos muebles que cogió fiaos, etcétera, o lo que sea, y comienzan a llamar a Teleradio América, fulano, de tal, pasar, a pagar, si no, tendrá problemas con la ley, y cosas de esas. Y entonces, claro, ponen a las empresas donde usted trabaja al volar, y la empresa dice, no, pero yo no puedo estar con este hombre porque mira lo que me está trayendo este problema. Entonces, se supone que su deuda es individual, es personal, y debe resolverla con usted. No tienen derecho a desacreditarte en tu espacio de trabajo porque eso es lo que están buscando. También llamaban a las personas a todas horas, a gente que se levantaba de noche porque le ponían eso automáticamente. Ahora ya no tanto que no tienes teléfono residencial, sino cuando tenías teléfono residencial y te ponían el mismo mensaje. Javier, Contreras, Passport, pasar, apagar, portar, identidad. Usted debe 840 mil pesos, o lo que sea, o 40 mil, lo que sea, y te ponían a todas horas del día, llamadas compulsivas se llama. Esas llamadas, en República Dominicana están reguladas, tienen horarios, no se puede llamar de noche, no se puede llamar a su lugar de trabajo, solo si se acepta. O sea, que eso tiene su regulación. De eso también me gustaría, vamos a conversar con Altagracita, y lo que estuve pensando es que Altagracita venga aquí a estudio y que ustedes formulen las preguntas que tengan de este tipo. Lo mismo hacer con ProConsumidor, que podemos llamarles para que ellos orienten a la gente en problemas comunes que no necesariamente son noticias, pero que le hacen la vida difícil a los demás. Mientras yo le agradezco a esa joven, lo que le dije fue primero ir a Endotel, formalizar la denuncia y el equipo de abogados que se está formando ahora. Y sería bueno que las entidades, incluso, yo estoy pensando que una entidad como la de Altagracia Paulino, que es Ompeco, se llama, que es para la protección de los derechos del consumidor, puedan cobrar un mínimo. O sea, que tenga abogados especializados en derechos a los consumidores que no abundan tanto y que si yo, por ejemplo, tengo un problema de este tipo, en vez de ponerme a coger lucha y digo, bueno, yo voy a buscar la orientación, yo le puedo pagar lo que cuesta, no me va a cobrar de forma onerosa, que uno vaya haciendo un fondo, que sea colectivo, que la gente pueda tener acceso a una defensoría plena, porque hay que tener defensoría para este tipo de temas. Se supone que una denuncia de esta naturaleza pues está en Endotel, funcionaría. Yo de todas maneras le voy a estar dando seguimiento para ver cómo va, pero la verdad es que es horrible, es abusivo, sobre todo con las personas mayores. Yo pienso en mi papá, que se murió, como les dije, bueno, a los 93 años y que alguien me convenciera al viejo de que lo desesperara, yo quisiera, no es ni siquiera por el dinero, es por la angustia que le genera a una persona mayor, no deberían tener derecho a eso, no hay derecho para hacerle eso a una persona. Entonces te llaman con eso, vendan poniendo sus servicios bien, haciendo, conquistando al público de otro modo, pero tú no puedes tener ese zumbido en el oído, y venga y venga y venga y tú diciendo que no, no señor, lo lamento. Entonces deberían entender y es grabado que están, pareciera. Tú le dices, mire, esto no te razonan, no, pero esto y esto y esto, no te razonan, es como la guaguita anunciadora, que eso es un cassette que se entró hace 40 años, usted viene a comprar de esto, que le cura tal cosa, tal cosa, lo único es que la persona esté en vivo, porque usted lo llama, usted le dice, hey, le dice, sí, sí, dígame señora, pero de una vez retoma, no tienen otra cosa, eso es como una avalancha en contra de la gente. Si a usted le ha pasado estos casos, sería bueno que lo comente, la semana próxima vamos a tratar de hacer eso y vamos a conversarlo aquí, porque son derechos de la gente a tener una vida en paz y de los hijos a que los padres no lo metan en esos líos innecesarios, confundiéndolos, porque de verdad que es angustiante. Esa joven está dispuesta a llevar su proceso y a mí me parece muy bien, ella podría solucionarlo, ¿cómo? Eliminando el teléfono de la señora y ya, y ya, o sea, le elimina el teléfono, la ponen en cicla a los 84 años de edad y ya, pero ella no quiere, ella me dice, ¿y por qué tengo que hacer eso? ¿y por qué tienen que mortificar a mamá? ¿y por qué mamá tiene que tener esta angustia? Así que vamos a verificar nueve veces eso. Si ustedes saben de experiencias similares, si saben de esa persecución, ese hostigamiento a través de llamadas telefónicas compulsivas, déjenlo a saber, porque yo pensé que eso estaba casi desaparecido, eso es lo que yo pensaba, pero no, parece que están en guerra ahora. Combinado con ese propósito de vender, de vender bajo casi engaño, es una publicidad engañosa, Alta Gracia me lo decía también, publicidad engañosa, porque te prometen el cielo, te prometen una maravilla, te prometen unos planes, te prometen unos teléfonos maravillosos, y cuando tú haces tu cambio, entonces te encuentras con un disparate. Vamos a ir a la pausa, regresamos de una vez, tenemos más aquí.